Chicos, estamos en Spicy Soul Hot Pot en Barcelona, un sitio especializado en hot pot. Mira por aquí el arco de pasapalabra que nos han traído con todo lleno de carnes. Lo voy a meter en el caldo, que este es el de hueso. Está aquí sumergido 10 segundos y... Disculpa, ¿eh? Entonces una vez ya lo tienes aquí cocinito, coges la salsita que nos han preparado. Esta lleva cacahuete. Esto es ternera fresca con caldito de setas. Este nos han dicho que tarda un poquito más, más de 10 segundos. Vale, ya la vemos con buen color, ¿eh? Le damos así un poquito al tema que te quema. Voy a poner a dar dos de hueso. Jalde, pollito. Adoramos. Ay, mira nada. Nos han traído los entranques un robot. Mira, mira, mira. Bolitas chicas, aquí un poquito de col. Por aquí tenemos estos videos. ¿Dónde quieres que lo meta? Lo metemos en este, en el de hueso, va. Y esto se deja aquí cinco minutitos. Uy, estos son los de ramen, ¿eh? Ahí, tapo las chinas, tengo yo ganas. ¡Ah! Meto dos y dos y luego vamos viendo, ¿eh? ¿Qué quieres? Metemos un poquito de guñato. Guñato. Por aquí un poquito, por aquí otro y uno por aquí. Disculpa, ¿eh? Voy a echar una por aquí. Es que el picante pica mucho. Cosecha. Mira, mira, mira. Mira los fideos. Disculpa. ¡Mmm! ¡Mmm! Las bolas mágicas, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, roma! Un estornudo. Por aquí tenemos una yotra de huevo. Por aquí tenemos este pedazo de postre que es de sandía. Es una especie como de helado con té macha. Me adoramos sandía. Estoy como en casa, ¿eh? ¡Ah! ¡Es como un granizo! ¡Mmm! ¡Mmm!